No habrá tinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes si en tu rostro se reflejan otras quietas el cemento se hace en carne en multitudes fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo o tal vez el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se empalga del futuro de otro lunes sin destino Pero vos que sos mi amigo de la infancia nos criamos en potreros y bandidos de Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistades monumento que haya cuervos que también Muy pero muy pero muy buenas tardes acá estamos comenzando una nueva emisión de Línea de 5 por Radio Demos la radio visual acá estamos comenzando esta jornada el viernes 25 de septiembre de 2020 hace unos 16 grados en la ciudad de Vicente López una humedad de 75% una jornada que pinta lluviosa miro siempre a la ventana para decir cómo está la cosa pero acá estamos para hablar de una semana que también nos ha dejado muchos partidos de fútbol tal vez no del vuelo futbolístico que pudimos disfrutar la semana pasada pero eso no implica que hemos tenido fútbol así que los futboleros no nos podemos quejar paso a saludar a mis compañeros de Línea de 5 Luisito Laguru, Guillermo Magni ¿Cómo andan? Hola Leandro, hola Guillermo hola estimada audiencia muy buenas tardes ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Hola Leandro, muy bien buenas tardes Luis, Leandro y audiencia de Radio Demos sí, bárbaro muchas Copas Libertadores sí, muchas Copas Libertadores sí, casi en etapa de definiciones de grupo tendría que la próxima fecha puede ser una de las de la definitoria para la clasificación de varios equipos hay varias zonas peleadas no sé si creen conveniente conversarme un poquito del tema seguramente de la actuación de los equipos argentinos seguramente voy a mezclarte los dos temas porque a mí me parece que los partidos que se dieron en esta semana de Copa Libertadores abren la puerta para que hablemos de algo que es interesante remarcar que es lo que parece la disparidad que empieza a verse entre los equipos argentinos los equipos brasileños y el resto de los equipos hemos visto a River Plate goleando pero llevando a anecdóricamente sí y llevando a a ser muy pequeñito a su rival en su propia cancha ¿no? porque terminó ganando por 6 a 0 de visitante River contra Deportivo y Nacional que es un equipo que sabe de ser goleado ya por equipos argentinos pero bueno ya había sido goleado por River en la ida en el Estadio Monumental antes de que comience la pandemia el año pasado lo habíamos visto también jugando contra Independiente por Copa Sudamericana siendo goleado también la realidad es que uno no entiende cómo ese tipo de equipos termina jugando este tipo de competencias donde tienen que estar los mejores eso no menoscaba obviamente el rendimiento del equipo de Gallardo que ha sido muy bueno y ya vamos a estar hablando y de igual forma se puede llevar a hablar de lo que sucedió en el caso de Boca que Boca terminó jugando un partido flojo tal vez uno de los más flojos en un contexto porque Boca no necesitaba ganar ese partido Boca viene bien en su zona y un empate le alcanzaba para ir a definir con los dos partidos que le quedan en la bombonera y aún así lo poco que jugó le alcanzó para dominar el juego porque fue el que termina teniendo las mejores situaciones de gol durante todo el partido y además para ganar y para sostener el efecto positivo de la racha goleadora del Toto Salvio pero no me quiero ir seguramente que con Luis analizaremos mejor lo que fue el partido de Boca ganándole ayer al Deportivo Independiente de Medellín en Colombia encima en el Atanasio Girardot jugando jugando de visitante a eso voy qué diferencia que hay con los equipos paraguayos yo veo muy flojo por ejemplo Defensa y Justicia derrotó a Olimpia y no porque no porque sea que Defensa y Justicia no pueda derrotar a Olimpia pero Olimpia tal vez es el equipo más jerarquía con mayor jerarquía y más interesante de los equipos paraguayos y uno espera que un Defensa y Justicia que son las primeras armas que se está haciendo en este tipo de competencias le cueste un poco más y lo derrotó con un muy buen nivel de Brian Romero un muy buen nivel de este muchacho que ahora está en Boca de Todos que es uno de esos personas que dejó ir abrió la puerta Gallardo que era de River que es Enzo Fernández estaremos hablando también del tema de Defensa y Justicia pero me parece muy interesante analizar que hay equipos de Colombia como el DIM hay equipos de Paraguay hay equipos de Perú vemos el caso de Alianza Lima que no puede derrotar aprovechando aprovechando la situación donde Racing se venía en banda luego de no haber podido hacer el gol y sin embargo Alianza Lima ayer se vio todo el tiempo superado por Racing Racing si no ganaba en el primer tiempo fue por estas cosas del fútbol pero lo dominó le llegó tal vez le costó bueno se encontró con un muy buen arquero Alianza Lima siempre tiene en Leao Boutrón un arquerazo pero entiende lo que quiero decir Perú en sus equipos más fuertes no está a la altura de los equipos argentinos Paraguay en sus equipos más fuertes no está a la altura de los equipos argentinos Colombia en sus equipos más fuertes hoy Ecuador Ecuador vemos que Barcelona Guayaquil tiene cero puntos no están a la altura del nivel que exhiben no solo Boca y River sino también se le suma Racing pero hasta podés meter a Defensa y Justicia en la imagen veíamos a los equipos brasileños que para mí si están a la altura de los equipos argentinos pero ¿qué piensan de esto que estoy diciendo? ¿estoy loco? ¿es razonable mi pensamiento? No Sí disculpa Luis habla no no adelante gracias yo creo Leandro que la la diferencia es muy grande básicamente entre los equipos argentinos y los brasileros porque tienen posibilidad de por ejemplo Palmeiras el grupo B va primero con 10 puntos y tiene los partidos de local con Bolívar y con Tigres que Tigres ya está eliminado el Inter-Gremio la tiene más complicada aunque van primero los dos con 7 puntos pero después viene la América y la Eucatólica con 4 el Atlético Paranaense 9 bueno por supuesto Boca que tiene dos partidos de local River que creo que define con San Pablo de local Racing también que tiene un partido accesible con el Estudiantes de Mérida en fin la diferencia es notoria pero primero creo que el análisis pasa por la calidad de los jugadores técnicamente hoy el fútbol argentino y a nivel sudamericano porque seguimos exportando jugadores de nivel por eso lamentablemente no nos vemos no los vemos nosotros por el tiempo que quisiéramos seguimos exportando siguen saliendo jugadores y no solo de los equipos denominados grandes sino del resto y entonces es un conjunto de variables que hacen en este caso los equipos argentinos y los brasileños tienen un escalón más abajo hoy por hoy hoy por hoy marcan la diferencia con el resto de los equipos de América inclusive los uruguayos salvo nacional que ganó los cuatro tiene puntaje ideal Peñarol está último con tres puntos Peñarol sale de Montevideo y no le gana nadie ayer Guille para complementar esto que decís y aparte todo lo que encierra cada club en este caso Boca Riva y Racing que serían los que están más no sé desde el utilero te diría hasta la organización del club el psicólogo no se le alcanza todo todo lo que hace y por supuesto la estructura económica que hay ahora porque bueno no hay no se permite por la pandemia obviamente el ingreso público pero si no estarían jugando los tres de local a cancha llena y se permitiera público visitante masas importantes de argentinos que se trasladan como hemos visto en otras ediciones de CUPO Libertadores para seguir a estos equipos no me parece que es donde radica y no sé si lo dije pero el poderío económico el plantel de uno y otro la diferencia es grande si te quería te quería complementar Guille simplemente que ayer mencionabas el caso de Peñarol Peñarol ayer perdió 3 a 1 dije ayer 45 veces perdón pero bueno le tocó perder 3 a 1 con Jorge Wilsterman dos goles de Patricio Rodríguez ya nadie me acordaba que Patricio Rodríguez jugaba al fútbol pero bueno Jorge Wilsterman tiene 6 puntos y está por 3 arriba de Peñarol que está último en su zona y en una zona que no era tan difícil era bastante accesible a ver Atlético Paranaense tal vez claramente el equipo más complicado Colo Colo es un equipo otrora con jerarquía hoy en día pasando por un ostracismo futbolístico y Wilsterman equipo de fútbol que te interrumpa porque después me olvido mi memoria frágil por lo de Ano fíjate que hay observamos también Luis, Leandro muchos equipos chilenos bolivianos peruanos y aún brasileros han tenido como refuerzo diríamos cuentan entre sus filas con jugadores que tuvieron su paso por Argentina para ir por otros lados también pero que no trascendieron a nivel internacional me explico como D'Alessandro por ejemplo ¿cierto? Patito Rodríguez que en Independiente pasó no te digo sin penas y gloria pero se quedó en Patito creo que nunca llegó a Pato y después jugadores con experiencia me refiero no por la edad porque tengan más de 30 años 30 y pico de años sino porque como que ya futbolísticamente hablando están de vuelta y sin embargo son los que por ahí se destacan en cada uno de esos clubes una vez más un argentino disculpame Luisito ¿qué querés comentar al respecto? no coincido totalmente que hay una gran diferencia entre los equipos argentinos y los equipos brasileños con el resto con los demás equipos están muy bajos los equipos colombianos bueno Caracas nunca Venezuela mejor dicho nunca fue una referencia futbolística Peñarol hace mucho que no gana nada y va muy mal como dijiste vos y bueno yo tuve la oportunidad de verlo a Nacional que ganó todos los partidos pero no lo superó a Racing o sea no demostró técnicamente y en sus jerarquías individuales superarlo a Racing son de esos partidos que juegan 10 7 lo gana Racing 1 lo empata y 2 puede ganar Nacional no sería raro Luisito ahora el miércoles van a jugar Nacional y Racing en el estadio en el Montevideo en el Gran Parque Central y no sería raro que gane Racing ese partido porque no nos extrañaría que pase eso claro considerando el partido que se jugó el último partido que se jugó en Avellaneda no sería raro que Racing se traiga los 3 puntos del Gran Parque Central y bueno y eso es lo que pasa en el club uruguayo el club uruguayo en un país con 3 millones y medio de habitantes que afectan muchos jugadores pero enseguida se van se van al exterior y bueno y quedan en el fútbol uruguayo en el fútbol local los jugadores de segundo y tercer orden dado que las figuras se van y en otros lados pasa lo mismo bueno acá en la Argentina River últimamente ha encontrado una estructura con Marcelo Gallardo que bueno le encontró la horma el zapato parece porque River permanentemente es un equipo vendedor es un equipo portador pero bueno es mérito de Gallardo que reemplaza a los jugadores que se van y juegan igual o mejor de los jugadores que se fueron y bueno y Boca hasta el año pasado siempre ha repateado jugadores siempre ha formado equipos compactos y bueno si bien ayer no gustó fue le alcanzó con muy poco superar al DIN dado que si hubiese un ganador como fue fue muy justo el triunfo de Boca no jugó como había jugado una semana atrás en Asunción ya que ese partido desplegó un fútbol mucho más vistoso mucho más dinámico ayer fue un equipo más bien lento lo que pasa es que el DIN era el que estaba obligado a ganar por su posición en la tabla que va último y Boca fue a hacer negocio ya que tiene que definir las dos últimas fechas de local en la bombonera y para el análisis con respecto al cordobés a Marioni para mí lo ubican mal porque lo ubican por un extremo en el extremo izquierdo y él tiene que desplazarse correr esos 70 80 metros y no es su característica no es su función no es su perfil sino que a Marioni lo conocemos como un enganche ese que pasa los pases precisos entre líneas y no cumpliendo la función de Villa si Villa no puede jugar porque está digamos suspendido la comisión directiva de Boca está esperando una resolución judicial para decidir sobre el futuro del colombiano yo creo que este chico Marioni no es carrilero por izquierda y no tiene la velocidad de Villa para reemplazarlo Obando aunque no es Villa es un jugador con características similares y me llama poderosamente la atención lo de Mauro Zárate porque Mauro Zárate hizo un esfuerzo grande para renovar el contrato y no tuvo ni un minuto en campo de juego o sea la verdad que me llama la atención entró Cardona entró Capaldo entró que es otro de los reforzos que vienen sale Soldano sale Tevez sale Salvio que es la figura del equipo y Mauro no entra está abierto el interrogante que pasa con Mauro Zárate que no lo pone ni siquiera un minuto en el campo de juego considerando que bueno uno dice no juega Tevez el reemplazante tiene que ser Zárate lo saca a a Maroni en este caso que se fue por lesión bueno el reemplazante tiene que ser Zárate claro y no no está jugando Mauro Zárate es el interrogante que tiene el mundo Boca en este momento que es lo que pasa con Mauro Zárate que viajó viajó a Paraguay viajó también ayer a Medellín pero el técnico Somoza en este caso por indicaciones de Russo no lo pone en el elento que desarrolló los 180 minutos en estos dos partidos en condición de visitante a mí me parece sí Paraguay aparte para los números de Boca más allá del del juego futbolístico más allá de que si puede gustar o no durante la era ruso Boca jugó 12 partidos ganó 10 y empató los dos restantes y la semana pasada habíamos dicho que a Andrada no le hacen goles realmente no le hacen goles de los 12 partidos que jugó Andrada en la era ruso solamente le convirtieron en tres oportunidades en los en los restantes nueve el guardameta de Boca Junior ha mantenido la valla en vista los números de Boca con Russo de director técnico son realmente sorprendentes y bueno y merece un crédito para las instancias que se vienen de la Copa Libertadores más allá del rendimiento de ayer que no fue bueno por cierto más bien fue aburrido y fue monópto pero bueno me quedo con los números de Boca que son contundentes a la hora de definir y a la hora de defender porque al arquero Andrada prácticamente no le hacen goles significate que le hicieron un solo gol en esta fase de Grupo de Copa un solo gol yo coincido con lo que decís vos Luis con Zárate disculpa si si te decían los 12 partidos del año en 9 no le han convertido si exacto exacto eso también habla de una defensa y medio campo convincente no más allá de los méritos más allá de los méritos propios del arquero yo coincido con vos con lo que decís de Zárate Luis porque me parece un jugador más que interesante Jean Vélez lo mostró por supuesto un jugador rápido un jugador habilidoso un jugador creativo un jugador que se desmarca hace jugar da pases gol patea tiros libres entonces la pregunta es ¿por qué no puedes jugar con Tevez? respuesta que solamente la trató el técnico y no sé si algún día le explicarán alguna conferencia de prensa para los que como nosotros y quizá como muchos hinchas de Boca se lo pregunten ¿no? un jugador de esa característica y volviendo al nivel de los jugadores del equipo argentino fíjate que Boca repatría a Salvia de Europa repatría a Cardona tiene un arquero de selección River tiene un jugador que es europeo diríamos por poco tiempo bajo ahora acá entre ellos que es Martínez Cuarta en fin ese chico de Belgrano que no me sale el apellido Matías Suárez Matías Suárez Matías Suárez bueno yo creo que ese chico digo porque es muy joven relativamente un jugador que me encanta también extraordinario y yo creo que cuando vuelve al fútbol un poco meses más es otro chico para emigrar si Río no puede mantener en fin hay maratón de jugadores en los grandes equipos que están de nivel internacional por eso la diferencia que hablamos al principio con el resto del fútbol de América y hoy por hoy el fútbol argentino aunque por ahí no veamos lindos espectáculos hablo antes de la pandemia no por supuesto aunque no se vean espectáculos vistosos en la mayoría de los partidos porque hay algunos que sí se arman excepciones se arman lindos partidos sigue siendo un fútbol competitivo es muy difícil por eso los jugadores argentinos cuando van al exterior hablo del fútbol de Europa en general y básicamente sea el equipo que sea una vez que consiguen la adaptación y le toman la mano entre comillas esto dicho se hace y sin of que se hace no digo figuras pero son muy importantes las planteles fíjense el momento que está pasando el Papu Gómez en el Atalanta extraordinario lo vimos en los partidos del octavo de Champions un jugador extraordinario ya acá pintaba pero ahí se consolidó se consolidó en todo maduró futbolísticamente hablando entonces bueno me parece que ahí está el le tomó unos años igual Guille porque estuvo hace mucho tiempo que el Papu Gómez se fue se fue del fútbol argentino pero eso no implica de que sí hoy en día este nivel actual lo lleva nuevamente la selección argentina vaya mérito pero bueno hablando un poco de lo que tiene que ver con los distintos partidos y recién veíamos las tablas de posiciones a mí me parece muy interesante la zona que comparten Gremio con Inter que vimos ayer el perdón el miércoles fue el clásico Gremio exactamente un partido que no tuvo tal vez esas rispideces que tuvo la edición anterior que había sido también la semana anterior a que se corte todo con la pandemia Inter y Gremio habían empatado 0 a 0 en la cancha de Gremio y ahora Gremio gana de visitante 1 a 0 un partido que Gremio lo jugó muy bien en el primer tiempo Inter Inter que tiene un acento completamente argentino porque vemos muchas caras argentinas lo vemos a Renzo Sarabia vemos a Leandro Fernández vemos a D'Alessandro se me están faltando dos porque eran cinco que había yo conté el otro día mucha presencia argentina en el equipo de en este caso del Chacho Caudet que también es otro argentino que la verdad que no tiene mala suerte en los clásicos pero al haber perdido termina dejando una zona tremendamente interesante porque Inter están primeros pero tranquilamente pueden quedar afuera los dos porque América de Cali y la Universidad Católica tienen bastante buen nivel es una zona linda creo que es la zona más atractiva de toda la Copa Libertadores en este momento pero bueno sacando no recuerdo perdón no recuerdo los partidos que le quedan a cada uno los dos partidos que faltan realmente no lo tengo en la memoria ahora los vamos a repasar si querés Guille desde ya por ahí a quienes faltan ahí te están apareciendo en pantalla Gremio Martes 29 local claro y el Inter visitante con la UCA y el exacto no América América el Inter tiene dos bravos de visitantes porque acá cualquiera puede clasificar totalmente se la complicó la verdad el Inter porque venía primero tranquilo y le quedan dos partidos visitantes yo creo que la zona que es la zona es la zona más peleada después prácticamente esto creo que va a estar entre Boca River Racing Palmeiras uno de los dos de Brasil va a clasificar también el Inter del Gremio o ambos y bueno hay que ver después los cruces cómo vienen porque creo que ya cambió este año con respecto a otros años de cómo se iba a jugar la parte que queda de la Copa quiero hablar si me permitís Guille quiero hablar también de Racing antes que se nos termine el tiempo porque Racing ayer le termina digo de nuevo ayer y ayer jugó Boca no jugó Racing pero bueno el miércoles termina logrando una victoria interesante porque a ver es volver a tocar este tema de la disparidad la diferencia que hay entre ciertos equipos con los equipos de otros países y Racing que la realidad es que recién decíamos Peñarón no anda bien Nacional está primero pero la realidad es que a mí todavía lo quiero ver a Nacional en un partido está bien le ganó a Racing pero fue el primer partido de Racing desde la pandemia y demás yo creo que todavía lo quiero ver a Nacional jugando un partido contra un partido de esos chivos el miércoles fue un partido como dijo Luis de 10 veces que juegan 8 o 7 le va a ganar Racing lo que realmente es superior ni técnicamente ni futbolísticamente nada le ganar al partido bueno nada más lo que quería notar de Nacional que hay uno o dos juveniles que están ya incorporándolos al con los jugadores más experimentados al plantel grande y que tienen que tienen me parece buen futuro no me acuerdo el nombre de los chicos pero es una buena política de de nacional esa ya darle fogueo a nivel internacional a los jugadores es importante me interesaba volver así como viste que estaba recién comentando Luis el tema de los inferiores de las inferiores que generalmente River termina sacando algún jugador y demás en este momento hay que tocar el tema de Julián Álvarez que es la estrella de River es un pibe vos recién hiciste una suerte de mención de distintos jugadores seleccionables entre comillas de River te faltaron varios y Julián Álvarez está claro que te van a faltar porque son casi todos pero Julián Álvarez es el pibe que siempre Gallardo termina sacando y Racing ayer anteayer termina haciendo dos goles con un muchacho que prácticamente que estaba estrenándose con la camiseta de Racing que es el que convierte el primer gol de Racing y el segundo de Benjamín Garret que venimos diciendo ahí vemos Vanega no me acordaba el apellido Vanega es el que convierte el primer gol de Racing y Garret que también convierte el primer gol con la camiseta de Racing ya veníamos diciendo que tiene un muy buen nivel y la realidad es que tiene futuro también en estos muchachos que terminan bueno Garret vino de afuera que arrancó en Vélez que estuvo en el City que recaló en Racing pero es un muchacho es un jovencito tiene un futuro enorme y tiene todo el potencial para explotar en Racing y los jugadores entonces por ejemplo Alcaraz también es otro muchacho que recordamos que cuando antes de que termine el campeonato bueno en realidad esa primera fecha creo que fue que Racing le da vuelta un resultado al 2-7 ganando 4-3 el gol lo había hecho este pibe Alcaraz termina sacando muchos pibes de KCC que uno esperaba que tal vez nada los goles sean de Lisandro López de Zitanich hay un muy buen nivel de algunos jugadores como Fertoli que yo lo quiero recalcar que por ejemplo tuvo un buen partido lo que pasa es que Racing cuando tiene que jugar el primer tiempo lo pasa por arriba Alianza Lima hasta tiene un penal no lo logra convertir y esos momentos psicológicos donde parece como que por no darse el gol terminan cayéndose y el segundo tiempo se empareja pero hay una suerte de justicia divina al fin del partido que hace que Racing logre quedarse con los tres puntos pero bueno en esa zona en particular como para dar un cierre creo que va a ser muy interesante el partido del miércoles que viene entre Nacional y Racing lo destacamos mismo día que va a jugar River con San Pablo en el estadio de Independiente jugando River de local y vamos a ver otro partido interesante porque River si pierde se puede llegar a complicar está bien le quedan dos partidos de local también pero River si pierde lo alcanzaría San Pablo y todavía faltaría una fecha y como todavía no tendría la clasificación estaríamos hablando de todo el run run y las cuestiones que pueden llegar a ser las dudas que pueden llegar a surgir un equipo yo decía que el partido creo que va a definir el grupo es cuando jueguen ahora el miércoles River y San Pablo bueno muchachos son 18-28 es hora de mandar una muy pequeña pausa porque ya se nos viene la segunda parte de Línea 5 recargado con una nota con mucho más de la Copa Libertadores hablando de fútbol que tanto nos gusta quédense un rato más ahora en breve en breve volvemos con esta segunda parte de Línea de 5 por Radio Demos ¡Suscríbete al canal!